Si querés tener tu casa perfumada todo el día, te invito a que hagamos juntos este hornito artesanal para esencias aromáticas. Es muy fácil de hacer y realmente funciona. Así que quédate hasta el final del video que te voy a dar todos los pasos para que lo puedas hacer en casa muy rápidamente. Para hacer el hornito u hornillo, no sé cómo lo llamarán en sus países, necesitamos una lata. En este caso es una lata de arvejas, pero pueden utilizar las que son más altas que son de tomate o también las que son mucho más bajitas que son las de atún. Es indistinto, la que ustedes tengan en casa. Y el otro elemento principal va a ser una cuchara. Ahora, esta cuchara es esencial para poder hacerlo porque aquí nosotros vamos a colocar nuestras esencias aromáticas. Acá tengo la lata y yo le tengo que hacer un corte para que pueda entrar la cuchara y lo voy a hacer con un destornillador. Entonces, necesito acá el martillo, acá lo tengo, y lo que voy a hacer es lo siguiente, pero antes les quiero aclarar que tienen que colocar algo debajo para que no se les mueva la lata. Puede ser un cartón, un paño, cualquier cosa, lo que tengan, es para que esto no se mueva. El destornillador no se va a romper porque esto es una lata, así que solamente voy a hacer esto. Y le voy a dar un golpe fuerte. ¿Ven? ¿Ven qué fácil que es? Lo hacemos así y ahí ya lo tenemos. Como la parte de la cuchara es un poco más ancha, le voy a dar otro golpecito acá, para que pueda entrar bien. Les quiero mostrar que le hice otro atajito, para que quede un poquito más grande, para que pueda entrar bien la cuchara. ¿Ven? Ahí. Lo que yo tengo que hacer ahora es doblar la cuchara, porque como les dije, en esta parte yo voy a colocar las esencias, pero para colocarlo sobre la lata, tenemos que doblar el mango. Estén bien atentos a lo que voy a hacer y a lo que les voy a explicar. Si nosotros lo doblamos con la mano, por ejemplo, la dobladura nos va a quedar más atrás. Entonces, esto no va a quedar centrado, nos va a quedar hacia un costado. Entonces, eso no queremos. Queremos que esto esté bien centrado. Entonces, yo me voy a ayudar con una pinza. Lo voy a tener bien acá. ¿Ven? Esperen que les muestro. Ahí. ¿Ven? Ahí. Entonces, yo quiero que se doble ahí, para que esto me quede centrado. Lo tengo así, y ahora lo empiezo a doblar. Despacito. Así. Ahí. Voy doblando así. Y lo hacemos de esta manera. ¿Ven? Ahí. Perfecto. Así. ¿Ven lo que les digo? Ahí nos va a quedar a nosotros nuestro hornito. ¿Ven? Y así sí nos va a quedar centrado. Ahora lo tengo que bajar un poquito más. Así. Ahí está. ¿Sí? Se van ayudando así con la mano. Y ahí sí nos va a quedar centrado. La doblamos. Y ¿ven cómo entra? Perfecto. Pero ahora necesitamos regular la altura. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con una maderita. Que puede ser como esta. Yo lo que hice, esperen que retiro acá la cuchara, es medirla, medí el diámetro y lo corté. ¿Ven? Esta tiene el mismo diámetro de la lata. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, coloco la cuchara y me tengo que fijar a qué altura yo quiero tener el hornito. ¿Sí? Cuando ya tenga la altura que ustedes quieran, porque ustedes se tienen que fijar qué vela ustedes van a colocar acá. Si son de las chiquititas, si son de las más grandes. Y después, esta maderita la vamos a colocar acá como tope. Para que quede la cuchara sin moverse. Miren lo fuerte que quedó. Y les muestro de abajo, cómo puse la maderita. Si ustedes quieren, lo pueden pegar con pegamento. Pero esta es la forma más fácil para no tener que utilizar pegamento, ni hacer más trabajo. Y además queda súper fuerte. Miren amigos, qué fácil que hicimos el hornito. Y ahora, lo que tenemos que hacer es colocar una velita. Miren, estas se compran así sueltas. O si no, vienen en paquetitos para tener varias. Pero yo también les compré la base, que es bien fuerte. Miren, porque hay algunas que vienen de un material muy, pero muy endeble. Este me gusta mucho porque yo ahora lo que voy a hacer es pegarlo directamente acá. Y ya nos queda el hornito con la base de la vela. Entonces después, cuando ustedes vayan comprando más de estas, porque vienen de unos colores increíbles. A mí me gustó comprar blanca para que ustedes vean. Y después le van a colocar acá la vela. Entonces la vela va a ser intercambiable. Las pueden ir cambiando de colores o bueno, cuando se van gastando, las van cambiando. Pero esta parte de la base les va a quedar. Les quería mostrar que yo ya pegué la base de la vela. ¿Sí? Con un poquito de pegamento. Ahora vamos a colocar la vela. Y necesitamos un poquito de agua. Y necesitamos también una esencia de nuestra preferencia. En este caso es de sándalo. Ustedes lo que tengan, las que más les guste. Les voy a contar cómo hay que hacerlo. Porque muchas personas no saben que se combina con agua. Porque algunos le ponen directamente la esencia sola. Y después se le empieza a hacer como grumos. Porque esto sería ponerlo directamente. Y hay que diluirlo un poquito en agua. Entonces, vamos a hacer así. En la cuchara, en la parte de arriba, le vamos a colocar el agua. Un poquito. ¿Ven? Así. Y ahora, vamos a tener nuestra esencia. Que le vamos a colocar algunas gotitas, nada más. Para que nos perfume toda la casa. ¿Ven? Ahí le vamos a ir agregando algunas gotitas. Así, despacito. Ahí, ahí. Perfecto. Pero si ustedes quieren darle un toque de decoración, les voy a dar unos cuantos tips. Miren, acá tengo gemas y piedritas. A mí me encanta decorar todo y más estos hornitos que van a quedar muy bonitos en algún lugar del living, de la habitación. Entonces, miren la idea que yo les traigo. Por ejemplo, miren qué lindas son estas piedritas, todas de colores. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, yo lo que quiero hacer es ir pegándolo. Acá tengo pegamento. Y les voy a mostrar cómo quedan. Porque estas piedras, piedras tipo gemas son, las podemos ir colocando todo alrededor de donde tenemos la vela. ¿Sí? Entonces, las van poniendo así. Y las van combinando. ¿Ven? Acá yo tengo otra de otro color. Marroncita. Y la vamos a poner de este lado. No quiero tapar la cámara, pero es para que ustedes vean que lo pueden ir combinando. Bueno, acá le voy a poner otra que es de rosa. ¿Ven? También pueden ponerle gemas. Si la lata, por ejemplo, es más grande, ustedes pueden ponerle estas gemas. Que son más grandes. ¿Sí? Ahora voy a combinar otra. Miren este color que precioso. Le vamos a poner esta. Bueno. Esta es una idea que a mí me encanta porque uno le da color y además queda mucho más decorativo. Otro tip que les quiero dar es que si ustedes desean, pueden pintar toda la lata. Miren, yo pinté esta para que ustedes vean cómo puede quedar. La pinté con colores acrílicos. Acá, por ejemplo, para hacer esta hoja, pinté una hoja. Sacé una hoja de un ficus, le coloqué pintura acrílica, rosa fluor y después la coloqué sobre la lata. Ahora, ¿cómo la pinté? Con una esponja. Por eso tiene este efecto. Con gris y después con este mismo color rosado. Es un rosa fluor. Y le hice acá unas florcitas. Bueno, acá también. Y pueden hacerlo de esta forma. Miren. ¿Ven? Ya tiene acá el tajito para poder poner la cuchara. Porque voy a hacer varios. Y otro que les quiero mostrar es este. Que todavía me falta colocar la cuchara. Pero les quería mostrar que lo pueden hacer con una lata de atún. También le pueden poner piedras, gemas alrededor. Y quedan muy bonitos. Por eso les decía que les quería dar varias ideas para que lo puedan hacer en casa. Que realmente esto es muy práctico y económico. Y ahora lo vamos a colocar. Ahora lo vamos a encender. Y va a empezar a calentarse toda la cuchara donde tenemos el agua y la esencia. Miren qué hermoso nos quedó nuestro hornito aromático. Realmente después de unos minutitos se empieza a sentir un aroma delicioso. Espero que lo hagan. Que si les gustó nos regalen un me gusta. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Si me quieren dejar un comentario me encantaría porque yo les contesto a la brevedad. Y los invito a seguirnos en Instagram. Que les dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Todos los enlaces. Ahora me despido hasta un próximo video. Hasta luego amigos.